¿Cómo me adhiero? Adherirte a Sancor Seguros Beneficia es súper fácil y rápido. Si ya tenés tu usuario de autogestión, ingresá y hacé clic en el botón Sancor Seguros Beneficia. Completá tu número de teléfono, aceptá las bases y condiciones y hacé clic en el botón adherirse. ¡Y listo! Ya podés disfrutar de un montón de sorpresas y beneficios de arriba. Si todavía no creaste una cuenta, tenés que registrarte en Autogestión. Podés loguearte a través de una red social o simplemente validando tu correo electrónico. El sistema te va a solicitar datos simples, como tu país de residencia, documento y el número de referencia de tu póliza, que lo podés encontrar acá. Si no contás con este último dato, podés registrarte mediante preguntas relacionadas a las pólizas que tenés contratadas en Sancor Seguros. ¡Listo! Ya estás registrado en Autogestión. Estás a un paso de empezar a sumar puntos de arriba. Para adherirte a Sancor Seguros Beneficia, entra a Autogestión en www.sancorseguros.com.ar y hacé clic en el botón Sancor Seguros Beneficia. Ahí completás tu número de teléfono, aceptás las bases y condiciones y hacé clic en adherirse. Ahora sí, a disfrutar, viajar y ganar de arriba con Sancor Seguros Beneficia.